Música Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 122, disposición C, base tercera, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes Al surgimiento de nuestro país como nación independiente, se crea el asiento y residencia de los supremos poderes de la Federación, con la Constitución Mexicana de los Estados Unidos de 1824, en su artículo 50, fracción 28 y 29, con los decretos de octubre de 1824 que dictan que el Distrito Federal está comprendido en un radio de dos leguas a partir de la Plaza Mayor. Asimismo, la Constitución Política de 1857, en su artículo 46 y 72, ratifica la residencia del Distrito Federal como sede de los poderes de la Federación. Y en la Constitución de 1917, en su artículo 43, ya se encuentran definidos los integrantes de la Federación y en el artículo 44, establece que el Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México. Posteriormente, en la Reforma de 1928, se crea el Departamento del Distrito Federal y las delegaciones, desapareciendo a los municipios de la ciudad capital. En las últimas dos décadas, se han dado reformas como la de 1993, que da facultades legislativas a la Asamblea de Representantes y se crea la figura del Consejero Ciudadano. Asimismo, con la Reforma de 1996, en el artículo 44, se define la naturaleza jurídica del Distrito Federal como sede de los poderes federales, capital de los Estados Unidos mexicanos, Ciudad de México y Distrito Federal. Y en su artículo 122, determina las facultades de los órganos de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Es por ello que en la reflexión sobre los retos a los que hoy se enfrenta la Ciudad de México, en la actualidad la sociedad plantea como exigencia fundamental el perfeccionamiento de nuestra vida democrática y ateniéndonos a este principio, la participación de los ciudadanos en todos los campos de la actividad pública es trascendental para el desarrollo del Distrito Federal. La propuesta de reforma que se presenta tiene como parte medular una reforma política aplicada a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, creando un Consejo Delegacional con la participación social en la planeación del desarrollo de las demarcaciones territoriales como principal política de gobierno. Este sistema estaría conformado por los diversos sectores de la población, de la delegación, los obreros, los empresarios, intelectuales, comerciantes, campesinos. Es por todo esto que nuestra propuesta está sustentada en lo que la ciudadanía del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales exigen hoy en día, debido a los hechos y actos que vienen prevaleciendo en la realidad social, el exigir la creación de canales de participación nuevos que lleven al nacimiento de órganos plurales y representativos de la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable legislatura y al Pleno de la Cámara, se considere la siguiente iniciativa de reforma que tiene como principal finalidad crear una reforma política territorial para el Distrito Federal, creando la figura de consejeros delegacionales de las demarcaciones territoriales. Dar fortaleza a la participación democrática del tercer nivel de gobierno en el Distrito Federal, que son las delegaciones de demarcaciones territoriales. Por lo cual, someto a la consideración del Pleno de esta H legislatura el siguiente proyecto de decreto. Reforma constitucional al artículo 122, disposición C, base tercera, de la fracción segunda, para quedar de la siguiente manera. Artículo 122, disposición C, base tercera, fracción segunda. Se establece que el régimen interno de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal se caracteriza por ser democrático, representativo y popular. Cada demarcación territorial se administrará por un consejo delegacional, el cual será elegido de forma libre y directa, aplicándose los principios de mayoría relativa y de representación proporcional con dominante mayoritaria. Los jefes delegacionales y consejeros por ningún motivo podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley. La ley respectiva fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los consejeros delegacionales correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Artículo transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de febrero del 2013. Atentamente, diputado Isidro Moreno Árcega. Es cuanto, señora Presidenta.